Y señores, comenzamos en esta Lossers Semi-Final. Se van a enfrentar Diego y Emil contra Sato y Rage. Vamos a ver cómo este enfrentamiento va a ser en Smashville. Vamos a Smashville. Y empezamos, es una stage un poco pequeña. Bastante pequeña diría yo. Para jugar en Dolores es complicado. Qué buen downer por parte de Emil. Sin problemas regresa el equipo rojo. Fue algo complicado. El equipo azul, perdón. Bien. Buen forward smash. Y ahí a ese Semi-Final le valió todo lo que le entró. Y terminó pegándole a todos los personajes que estaban ahí enfrente. Buen forward smash. Sato tiene a Emil offstage. Buen escudo por parte de Rage. Y conociendo que, uy. Hablando de buenas cosas, viene Diego con un Doriay. Y acaba y termina con la primera stock de Sato en este momento. Bien. Buen intento ahí con el combo. No alcanzó. Buena recuperación de Rage. Evitando ahí el Kim. Down smash. Oh, Dios mío. Eso ya no es alto. Pero una sí logra regresar. Bien timado ese up. Bien, bien colocado. Buen forward. Buenos japs. Emil offstage. Buena. Qué buen regreso. Sorprendió con ese upper. Buen error. Y es suficiente. Ya era demasiado porcentaje, señores. Para Rage. Era mucho buen downer. Au. Hasta a mí me dolió. El side B. ¿Que no le pegó a Mario? No entendí por qué. El downer. Uy. Tenía demasiado poco porcentaje como para morir en ese momento, señores. Aún no estoy muerto, dice Rage. Japs. ¿Qué? 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 Ok. Situación extraña para los japs. Ambos tienen un grab muy parecido. Bactro. Sí. Y el Rage ahí va tratando de colocar ese downer. Bien. Bactro. Sato stage. Viene. Para el edge guarding. No lo consigue. López. Mastillo. Uy. Cerca de pegar ese down. Ese fe. ¿Qué? Sí se fue Sato. Pensé que no se había ido. Bien. Los japs. El downer. Graff. Otro. No. Buen backer. Ahí a mí me está costando poder entrar. Buen backer por parte de Diegón. Oper. Downer se defiende. Busca la sangre Diegón ahí. Bueno, Oper. Hablando de sangre. Oh, Dios mío. Ese sidekick contrarrestó muy bien ese edge guarding que lo estaba tratando de hacer. Diegón. ¿Será? Uy. Llega su compañero como a salvarlo. La situación era peligroso. Posiblemente el virus iba a ser enviado hacia el loco smash de Ganon y ese stock hubiera terminado ahí. Ay, el forward deal. Ay, el forward deal. No alcanza a conectar inteligentemente Sato hace un ruido hacia afuera, pero allí lo estaba esperando en mil para aplicarle un borre y el loco smash. Rage, situación peligrosa en este momento tiene 109 de porcentaje y un dash attack. No es suficiente para matarlo, pero ese backer ya. Con ese backer se nos van y así el equipo rojo comienza ganando este C1 a 0. ¿Qué? ¿Qué hay? Es la cierra. Es la cierra. Es la cierra. Es la cierra. No puedo. No te voy a dejar. No, perro. Vela lo amable, vas a aprender más. En la primera temporada quedamos yo solo. ¡Genial! ¡Lo maquen, chido! Así que tengo esperanza. Es posible. Ya no vi en qué escenario iban a jugar. Ah, está en el Destination, pero con la skin de Banjo. Ok. ¿Quién me va a preguntar? ¿Acaso esto es legal? Pero no. Ay, el loco Smash termina ya dañando a los dos participantes del equipo azul. ¡Y eso ya es muerte, señores! ¿Eso también? No, no. Dios mío, eso va a ser demasiado sangriento. Buen forward team. Merda. ¡Ay! Por poquito y lo rosa las patitas al pobre de Mario. Y va a llenar con sus dos. Buen backstroke. Buscando. Y el Gimp no lo consigue. Va al edge. Y Diegón aplícalo bien. El escudo muy bien hecho por parte de él. Terminando con el stock de Rage. Exacto. Ahí Diegón tratando de conseguir el stock así muy desesperadamente. Se entendió la intención. Tristemente llegó un poco tarde. Buen down B. Dios mío, el equipo azul en este momento ya está sufriendo demasiado. ¡Backer! ¡Backer! Bien, inteligente. Tranquilo. Rage está ahí viendo a ver qué hace el equipo azul. El equipo rojo y trata de no entrar. Un backstroke por parte de Sato dañando a los dos enemigos. Y el OP. No es suficiente. El DI de Sato lo salva. Saibi. Buen coverage por parte de su compañero Rage. Apoyando ahí, evitando que tomara el stock. Power throw. No alcanzó a conseguir un follow up ahí. Sato. Down. Dash attack. Upper. Upper. Diegón apenas acaba de caer al suelo, pero ya le costó 49%. ¡Dios mío, esa bomba! O sea, el Saibi de Banjo está fuerte. No le hace nada. Tiene completa invulnerabilidad. Buen fair. Forward throw. Buen Saibi. ¿En 2 frame? ¿Haciendo un 2 frame en vez de Saibi? Japs. Uy, termina dañando a su compañero. ¡Ay, el Saibi! Termina con el stock de Emil. ¡Oh! Hubiera sido adecuado uno forward smash ahí. ¡Buenos Japs por parte de... ¡Oh, Dios mío! Upper. Downer. Upper. Optros digo. Escudo. Tranquilidad. Para Fortuna de Sato no alcanzó a golpear ese downer smash. Y hablando de no golpear... Ok. Sí. Sí, se apunta en la transición con el score, pero hasta ahí sí. Ok, vale. Bueno y los dijo aquí con mi amigo Germen. Continuar. Cuando termine la partida, ¿no? Stop. Ok. Y hay molDis, ganan. Ok. LEMUTENDO. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!